Señor Torres, ¿conoce usted a Ignacio Díaz Tapia? Uno de los testaferros, conocido en la trama como Nacho Flashback. ¿Lo conoce usted? Pues él dice que lo conoce, le digo. En el sumario viene un pantallazo, y leo literal, de la conversación con Ángel Víctor Torres. ¿Lo conoce usted? Y me acaba de decir que no. Acaba de mentir en esta cámara. Díganos, por favor, ¿qué habló con este cabecilla de la trama? ¿Quién le llamó a usted para contratar las empresas de esta trama? ¿Por qué Canarias pagó antes de contratar? ¿Por qué siguió encadenando contratos la trama pese a que detectó mascarillas fake? Y díganos, sobre todo, ¿cómo un militante ejemplar que tenía nueve pistolas y 23 móviles en su casa ¿Quién le llamó a usted para contratar las empresas de esta trama pese a la 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 tr